¿Cómo te pareces a la vida? ¿Cómo te pareces a la vida? Me sentía como que ya bastante presión y bastante tema era jugar al tenis y, viste, los sponsors, que el torneo, que hay? Y tener que hablar con la gente o tener que hacer una nota y tener que aparentar otra cosa de lo que no sos y tratar de convencer a todo el mundo de que soy buenito y que, no. Viste como he dicho, podés engañar a uno toda la vida, podés engañar a todos por un día pero no podés engañar a todos toda la vida. Entonces, a la larga, te vas dando cuenta, más porque en el tenis está a la vista, los actos y lo que hacés. Siempre estás nervioso antes de entrar, pero en esa situación era cosa que no la podía controlar. Es imposible que yo pueda jugar bien al tenis la final de Roland Garros estando en este estado, con estos nervios. No puedo jugar de la manera que venía jugando. Bueno, cuando la toque de revés y me sienta cómodo, me la juego y pase lo que pase. Y las primeras dos bolas corrí, corrí, corrí y cuando me quedó una más o menos que estaba… Que la dejó para el revés. Sí. Pero no es que estaba fácil, pero dije, bueno, me la jugué ahora. La primera que tuve me la jugué y entró. Gané. Gané. Vos vas a hoy a Roland Garros y está escrito ahí quién ganó. No ponen abajo, ganó, pero por esto. Yo lo mejor, o sea, de mi generación lo que mejor vi fue Coria. Coria, el buen Coria, el Coria imbatible que iba a polvo de ladrillo y Nadal se volvía loco, ¿entendés? O sea, que Nadal con Coria era una guerra. Y verlo a Coria patinar, o sea, era como jugar con patines, ¿entendés? En la cancha, era como que… Era un chino Ríos para mí. Talento increíble, ¿eh? Entonces, si vos a alguien lo dejas hacer lo que se le canta a las bolas y deja que decía todo, tampoco depende de él si se lo permiten. ¿Está bien que se lo permitan? No, yo no, yo no… Bueno, de hecho nunca ganamos la Copa Davis, ¿no? O sea, si seguimos con esta metodología de dejar permitir a cada uno hacer lo que se quiere, en su momento cuando estaba Coria, Coria. Cuando estaba Nadal Bandiana a la cabeza, acá Nadal Bandiana. Ahora está Del Potro, Del Potro. Y así nos va.